Han sido dos enfermedades diferentes, pero mi padre también ha estado de un hilo, también estuvo cerca de ya no estar, de morir. A Vilanova no le sentó bien el consejo que Kruip le dio a través de los medios de dedicarse más tiempo a él mismo. Si hay alguien que pueda hablar es él, pero bueno, a veces la gente no piensa más allá, solo lee lo primero que pone y comentan en vez de pensar un poquito más allá. No titubea al hablar sobre la relación de su padre con la actual junta directiva del Barça. Está fuera totalmente, es obvio que no tiene afinidad con algunas personas que están ahí. Y qué decir de la decisión tomada con a Vidal. No tiene derecho a ser, pero cuando tienes un jugador que se le ha prometido reiterar a veces, que va a renovar, simboliza mucho más que ser un jugador que entra en tus planes o no. Jordi Cruz reconoce que cuando más sufrió fue en los primeros años como jugador azulgrana. La gente no tiene términos medios para ti, si juegas bien eres la leche, eres un fenómeno y si juegas mal eres un paquete. Si hubiera querido tirar de influencias en mi padre yo no hubiera estado en Israel mismo. Yo estoy en estos países porque es el camino que he elegido yo. Demasiadas lesiones, 11 operaciones en total que le obligaron a colgar las botas. Ahora es feliz siendo director deportivo. Gracias. Gracias. Gracias.